Yo me cansé, no quiero ser tu amante Te digo de mi parte Que no aguanto más Ya no aguanto ver el otro Como dije que es el dueño tuyo Me mata el orgullo Él no te sabe hablar Esta la hice pa' él Cuando la escuche quiero estar ahí para ver Cuando se entera y sepa que soy dueño de usted Tal vez suene un poco malo Y no me alude Todo es por usted Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al ubicito tuyo Que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al ubicito tuyo Que él es una porquería Te caliento más Más, 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 te caliento, más, 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 te caliento, más, 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 te caliento, más Ay, yo me cansé, no quiero ser tu amante Te digo de mi parte, que no aguanto más Ay, no aguanto ver el otro como dice que es el bello tuyo Me mata el orgullo, él no te sabe hablar Esta la hice pa' él Cuando la escuché quiero estar ahí para ver Cuando se entera y sepa que soy dueño de usted Tal vez suena un poco mal, lo sé No me lo ve, todo es por usted Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al ubicito tuyo Que con él te sientes fría Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al ubicito tuyo Que él es una porquería Te caliento, más, 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 te caliento, más, 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 te caliento, más Más, 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 Gracias por ver el video